Sí, mañana a las 20 horas en la sala auditorio del Centro Cultural Florencio Constantino vamos a hacer el acto final del concurso Un Proyecto Cooperativo para mi Escuela es un concurso en el que hemos invitado a todos los colegios secundarios para que presenten un proyecto de cooperativa escolar para su escuela es un objetivo de las cooperativas de Bragado difundir el cooperativismo y nada mejor que el cooperativismo escuela que es el cooperativismo escolar, que justamente esa es la función que debe cumplir y que está en el artículo 90 de la ley de educación así que bueno, tuvimos la suerte de que han participado 5 escuelas de Bragado, la escuela comercial, de Bragado, la escuela en el Colegio Nacional la industrial, la escuela secundaria 6 y el CPT, la escuela número 26 de la Limpia bueno, son 5 proyectos muy interesantes que las cooperativas vamos a tomar una decisión para ver quién es el ganador Bueno, ¿y cuál es el premio que se puede acudicar? El premio que se le va a dar al proyecto son 6 mil pesos para utilizar en pintura un MP5 a cada uno de los alumnos participantes y un reloj pulsera para los perdedores que acá no hay perdedores o sea, acá todos los chicos que participan y dentro de lo que es el cooperativismo es muy importante y esperemos que esto trascienda y agradecerle a todos los chicos y a los docentes que los ayudan y que los encaminan en esto que es tan importante, esta sociedad cooperativista es tan importante para poder desarrollar pueblos Sí, y la pregunta es si esos proyectos digamos, más allá de estar en un papel también se cristalizan en cada una de las escuelas Nuestro objetivo, en un principio, como bien lo decían es que entiendan y conozcan un poco más allá que tienen la formación académica en cada institución, el cooperativismo nosotros le hemos brindado material la verdad que los docentes han ayudado muchísimo nuestro objetivo es poder acompañar como bien él decía, la verdad que acá son todos ganadores cada uno de los participantes cumple el objetivo y ha entendido y han hecho unos proyectos fantásticos el objetivo nuestro es no solo el premio en una orden de compra y poder colaborar con una escuela sino es poder llevar adelante cada uno de los cinco proyectos que se han sido presentados así que de nuestra parte vamos a estar todos a disposición en todas las áreas y con todo el conocimiento que tiene la Comisión de Asociados del Banco con cada una de las cooperativas que acompañan y el asesoramiento técnico para poder llevar adelante todos los proyectos ¡Gracias!